Muy de quita, y a una consena, y que con gracia aposta, va a te piller, que con tus zapabiertos, de pan de arena, sobre la milonguerita, el machi que traqueado de la cara, baila con cor, y con la resquivista, como a briller, y que en un autocar, de sur a norte, pasía como una dama, de gran calle. Che, papusa, oí, los acordes melodiosos, que cuando en el bandoneo, Che, papusa, oí, los latidos angustiosos, de mi pobre corazón. Che, papusa, oí, como surgen de este estanco, los pasajes de tu ayer. Entre el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Milonguerita, niña, vamos a ir ver, no nos complica después. Te picar bien, te parla franjotana, que indica valera, y boca pecadora, color carmín en bruta en tus alajas. Y en la milonga, con retos paroleros, y ya te vi, la reina de esos tangos, te mete y ponga, vuelves o talio al vivo, y rana aquí. Che, papusa, oí, los acordes melodiosos, demotos del bandoneo. Che, papusa, oí, los latidos angustiosos, de mi pobre corazón. Che, papusa, oí, como surgen de este estanco, los pasajes de tu ayer. El lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Che, papusa, oí,